¡Suscríbete al canal! Y nada, vamos a ver un resumen del capítulo número 9 y ahora vamos al capítulo número 10, que el capítulo número 9 básicamente en Counter with Light, Encuentro con la Luz, básicamente se nos resume en que por fin Happy Rando llega al puesto número 8 de la clasificación para el torneo, ¿torneo? Sí, bueno, por así decirlo. Y no me ha quedado la imagen, ahora, y nada, llega y va bien, se puede meter el stage bajo super emocionales, esto como en plan, ¡ah, vale! Pero bueno, después le llega ya la siguiente noticia de que Photon Maiden está ahí ascendiendo muy rápidamente, ellas tienen un música predefinida, incluso van nuestras Happy Rando, van a ver el concierto de Photon Maiden y está increíble de verdad. Tienen, como les digo, un estilo fijado, eso es lo que les impacta a todas, no saben con qué estilo fijada, vale, tienen su estilo, tienen su medio estilo convincente de que va a ser para Happy Rando, pero no logran encontrarlo. Ray se pone a componer una canción para intentar buscarla, Moni hacer el visual lo mejor posible y que sea más animado, Majo intenta hacer su estilo de DJ ahí al máximo, y Rinku pues se esfuerza, se conoce a Yuki, hay una parte, conoce la parte, para así decirlo entre comillas, secreto o no secreto de Yuki, con los abdominales, que dice que si haces más ejercicio y no sé qué, mejoras tu voz y bla bla bla, pues eso. Pues Rinku se ha puesto a hacer un poquito de ejercicio para mejorar la voz. Y nada, al final se pone a componer Happy Rando y todo, a buscar la forma perfecta para superar Photon Maiden y así intentar alcanzar a piqui piqui. En fin, al final, fue lo que viene. Se da octavo, se da en el mismo puesto que Happy Rando y las dos quedan empates, con los mismos puntos y mismos votos y todo. Con lo que al final se va a decidir, parece ser una especie de torneo o algo así, o votaciones. ¿Quién va a ser la mejor? O sea, va a haber un concierto de todas y se va a decir quién va a ser mejor, si es Photon Maiden o Happy Rando para que se meta al Sunset Stage. Eso entendí, vamos. Y pues nada, vamos a ver cómo sale la cosa, la verdad. Se ha puesto muy interesante la cosa, la verdad. Y nada más, la verdad. ¡Hinata! ¡Hinata! ¡Chuchu! Y ya está. Es el grupo definitivo. En fin, yo os digo que vi una parte muy bonita de Majo, otra vez en la bañera, gracias. De Rey en la bañera también, gracias. Y nada, se agradece. Y Ringo y sus estiradas pufas. En fin, capítulo número 10, Brand New World. Pero me encanta el número del título, de verdad. Me recuerda a una canción de Idol Master. Bueno, más o menos. Bueno, totalmente nuevo. Exacto. Photon Maiden muestra un rendimiento abrumador. Por otro lado, la nueva canción de Happy Rando es la sugerencia de Ringo de que Rey desafiera la voz principal. Que, por cierto, Photon Maiden está hecho por producers, por una producción. Y encima está, ahí creo, la Rachel. Creo que me pareció escuchar la Rachel, que es la supervisora. Así que, bien. Bien, Rachel. Bueno, aquí vamos a Rey. Animada, feliz de que haya salido la canción. Está feliz de esta canción. Aquí vamos aquí a la Rachel. Vais a ver que es la Rachel. Bueno, vemos aquí, hay... Uy. Se me ha caído un pelo justo. A ver, vemos a... Ibuki. Perdona, Ibuki. Asaki. Ibuki. Joder. Noah. Y Toa. Para esperar las órdenes de la Rachel. Que conste que en Diffo DJ, la que no sea pechugona, es raro, ¿vale? Para que empezar. La que no tenga opáis, es raro. Y solo las que no tienen personal lolis aquí en Diffo DJ. O las que son. Estilo que parece... Bueno. Tombo y no me gusta decir palabras. Pues bueno, eso. Y aquí vemos aquí el cartel de anuncio. Deja peorando contra Photon Maiden. Buena pinta tiene la cosa, eh. Buena pinta. Puede ser pa... Perdón. Se pone interesante, la verdad, la cosa. Se pone muy interesante la cosa. Uy, ahí no. Los dejen a sus personajes por si no me acordaba. Capítulo 910. Brand New World. Photon Maiden. A waste of the audience with their overwhelming performance. Vale. Está... Es como decirlo. Photovay está avivando a su audiencia con su super mega ultra concierto. Está pegando. Intenta buscar una nueva faceta suya. Bueno, para la canción. Siguiendo la idea de Rinku. Introduciendo al Rey como la voz principal. Es verdad. Dijo Rey que aquí cuando le dijo Rinku. O sea, mientras estaba bañándose a Rey. Que justo es lo que vimos en el fondo de Rai. De comillas. Rey. Recuerda de que Rinku ha dicho mejor le pegaría más esto a... O sea, Rinku decía mejor le pegaría esto más a Rey. Y al final pues eso. Va a ir de tal o Rey. A ver qué tal sale. Yo espero que sí. Después al final del capítulo vimos tocando el piano a Rey. Y cantando. Y fue increíble, de verdad. Buenísimo. Pues nada. Vamos al avance. Así que... Go. Vale. Ya estamos aquí. A ver. Pues nada. Como siempre. Ahora, bueno. Como siempre no. Porque aquí no hay traducción. O sea, aquí no hay que traducir. No es mal. Ahora vemos las imágenes. Las comentamos. Y nada. Disfruta del avance. No hay que traducir. Vale. Vamos. Vale. Aquí vamos a Rey. Sustada está escondida. Y está a sustada. Se sorprende en plan de... Que lindo Rey. El grupo empezó sin muchos fundamentos. Estoy súper tímida. Me encanta la tímida que es Rey. De verdad. Aquí vamos que cuando está tocando, como dije, Rey con el piano y cantando. Y aquí entra Rinku que justo la escuchó. Y por eso dice eso. O sea, le dice... Debe ser tú la voz principal. Rey-chan. Y se siente avergonzado hasta que ya Rey. Muni se la ve en plan... Pero ahora no cambiaría por nada. Rinku animando a... Para que está a favor Muni. Ya sabéis. Muni tiene esa... Esa dependencia a Rinku. Si no la prueba a Rinku no la prueba a ella. O al revés. O para convencerla. Májo ahí entrenando ahí. Están entrenando todas. Aquí... No sé qué le pasa. Ah, tiene un nuevo peluche. Por eso Rinku está tan animada y Muni está ahí. Sube la mola. O sea, me dice... Ah, ese peluche duerme esta noche. ¡Mírala! La cara de... De Muni. Imagino que a Rey se avergonzada. Rinku y Majo animándolas. Animándola. Las amistades que hice aquí. Me llevaron a un nuevo mundo. Vale, aquí vemos aquí a... A Toa. Animada. A... A Saki un poco en plan de... Un poco sad. Ahí Saki hablando con Ibuki. Intentando, parece, animarla. O sea, es que no sé. Se ve un poquito seria. No sé por qué. ¿Qué habrá pasado? Rey feliz. Y aquí todos con su happy random. Próximo episodio. Brand New World. Un nuevo mundo. Un mundo nuevo. Bueno, vale. Está bien, vale. Ya están tocando y ya. A ver qué tal sale el capítulo. De verdad, muchas ganas de que llegue ya viernes. De verdad. Tengo muchas ganas. A ver, vamos a dejarlo con... A ver, a ver. Ah, por ahí. Ahí. Perfecto. Vamos a verlo. Qué ganas tengo de que llegue ya viernes. De verdad, muy feliz de que llegue viernes. Y nada. Tampoco quiero que llegue viernes porque... Solo acaba pronto el DJ y no quiero que se acabe. En fin, nada más. Yo aquí lo dejo. Ale, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!